Bueno, buenos días a todos. Es que ricasco por haber venido y vamos a arrancar este sexto congreso de ITS Euskadi. Como habréis podido ver en el programa, vamos a abordar un poco el papel que juegan las tecnologías ITS en el transporte público, en la movilidad y en el tráfico en general. Y para ponernos un poco en contexto, en esta primera sección vamos a repasar la evolución del transporte en Euskadi durante los últimos 15 años. Para ello nos acompaña Marco Boronat, director de Planificación de Transporte del Gobierno Vasco, quien además nos ofrecerá una perspectiva sobre tendencias de futuro. Marco es ingeniero mecánico por la Universidad de Navarra, ha realizado estudios de doctorado en metalurgia, máster en Organización Industrial por la Universidad Inglesa de Sheffield, es MBA por Mondragón Universitat de A y antes del cargo que ostenta ahora mismo, pues estuvo 19 años como director comercial y de Product Manager en Orkley. Marco. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que nos hemos puesto muy serios en la apertura, pues porque lo merece el evento. Yo quería hacerlo un poco más distendido, lo que es la ponencia y, bueno, lo que es es muy visual y vamos a ir viendo pasar gráficas y las mismas gráficas nos van a ir contando nuestra historia, ¿no? Con nuestras penas, con nuestras miserias, con nuestras alegrías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final de la ponencia me pongo un poco… bueno, hay un sermón final, os voy adelantando ya que al final hay un poquito de sermón, con lo cual todos nuestros pecados se van a ver de alguna forma, bueno, aligerados. Bueno, yo vengo de un sector que tenía poco que ver con el transporte, pero tengo una manía como ingeniero de mirar los numeritos y me gusta mucho lo del Excel y, bueno, de alguna forma intentar entender los números que nos cuentan. Más que me suelo hacer… antes de que la gente me intente condicionar, prefiero que los números me condicionen y entonces es un poco el approach que suelo hacer a las cosas. Primero miro estadísticas, me hago mi propio esquema de un poco de cómo funcionan las cosas y después confronto con las personas, por tener un poquito de fundamento a la hora de hablar. Lo que me ha llamado la atención es la deriva del vehículo privado en este país, lo vamos a ver, es una tendencia europea, pero ya os adelanto, y aquí me estoy adelantando un poco al final, no me gusta la pinta que coge el tema. Os lo digo así claramente, yo creo que es un foro donde hay mucha gente que está asociada con la movilidad, sabéis de qué va esto, no inventamos la rueda, pero yo os digo públicamente, a mí no me gusta la pinta que coge esto. A veces hablo demasiado claro y me suelen caer bastantes tortas por esto, pero bueno, soy así. Bien, entonces, yo lo que vengo a enseñaros es un poquito el análisis macro de la evolución del transporte en la comunidad autónoma del País Vasco y luego también una pregunta que ya empiezo a lanzar, que es cómo podemos desacoplar el incremento del uso del vehículo privado del crecimiento económico. Esto es complejísimo, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, a la cual tenemos que darle una respuesta todos, de una manera consensuada, porque si no, no vamos a darle una solución al tema. Tiro para adelante y lo vamos a ir viendo en base a gráficas. Esta es demoledora y es el pecado, el pecado original, es el consumo de petróleo, derivados del petróleo y emisiones de CO2 de este país asociados al transporte del año 2000 al 2013, últimos datos. Pues ya se ve que tenemos un incremento, yo casi diría lineal, es una pendiente con un ángulo constante, desde el año 2000 al 2007-2008, arranca la crisis, caemos a plomo, arrancamos un poquito de alegría en el 2013-2014 y volvemos para arriba. Y yo me arriesgaría a decir que con la misma pendiente que teníamos antes atrás, cogemos la pendiente hasta el 2007, empalmamos 2014 y tira para adelante millas. Esto yo creo que es lo que vamos a ver. Entonces, todo el tema de emisiones y CO2 y tal, yo a corto, es decir, los próximos 5 o 10 años, soy muy pesimista. En el sentido de que, bueno, los datos son los que son. Índice de motorización, o bueno, estos vehículos por cada mil habitantes. Ya veis un poco el panorama, lo mismo, paralelo al anterior. En época de bonanza, compramos coches, llega la crisis, frenazo en seco. Ahora vamos a ver que volvemos a arrancar. Arrancamos de nuevo la moto con la misma velocidad crucero que teníamos antes. Lo cual quiere decir que hay tendencia a fondo. O sea, la tendencia natural en este país es, en la medida que aumentamos renta, en la medida que económicamente vamos para arriba, tacatá, coche en casa. Velocidad crucero, digo ahí abajo, 10 vehículos año. Eso es lo que estamos incrementando al ratio este de vehículos por cada mil habitantes cada año. Añadimos 10. 10. O sea, hacemos una predicción futura en un escenario de crecimiento económico y dentro de 10 años hablaremos de 700 vehículos. Esta es matriculaciones España coches. Ya se ve. Yo diría que en España la velocidad crucero es 1.400. Venta de coches anual. Llega la burbuja, nos ponemos todos contentos, tenemos una banca que nos regala el dinero, ta, 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 emoción. Subimos hasta unos 650, tacatá, batacazo, caemos a plomo, 600, 700, por ahí andamos ahí abajo. Este año yo creo que cierran 960, 980. Pero yo diría, hay un gap ahí y la velocidad crucero España, 1.400. O sea, el recorrido hay. Y es lo que dice también la patronal del vehículo. O sea, esto pica para arriba. Vamos a estadísticas de Eurostat. Y España está ya repuntando 2.000… Bueno, los últimos datos, un 22% en venta. 22%, y Europa promedio un 8%, lo cual, blanco y en botella. Y ahora empezamos ya un poquito, después de este primer arranque un poquito así duro de la situación, vamos a empezar ya con temas filosóficos de fondo, que es un poco, yo creo, lo interesante del debate, ¿no? Bueno, a ver, querer entender un poquito por qué somos como somos y nos comportamos como nos comportamos. Entonces, yo creo que hay que compararse un poco con el entorno, ¿no? Y empezar un poco a analizar, bueno, en qué entorno vivimos, europeos y tal, qué renta tenemos y qué se está viendo alrededor. Bueno, el puntito verde somos nosotros. Aquí hay más que europeos, hay gente de todo el mundo. Abajo está la renta en dólares y a la izquierda vehículos por cada 1.000 habitantes. Se ve una línea de tendencia. La verdad es que hay dispersión también de datos. Es decir, yo diría que hay una tendencia, o sea, en cuanto más renta se ve que hay una tendencia a tener más coches, pero hay dispersión de datos. La dispersión es interesante, porque detrás de esa dispersión hay filosofía de fondo. Y yo estoy enseñando estas gráficas a la gente en mi entorno político, por ejemplo, y digo, señores, ¿qué planteamiento político tenemos como país? ¿Dónde queremos estar? O sea, ¿qué filosofía queremos tener detrás de todo esto? O dejamos, y para mí es una que vamos a ver luego posteriormente, business as usual, o sea, que sea la fuerza del mercado la que nos diga dónde vamos a estar. ¿Queremos tener activamente una decisión sobre dónde nos ubicamos o dejamos al business as usual y a las fuerzas del mercado que nos emplacen dónde nos lleven? Entonces, es un debate para mí, bueno, es ético, filosófico, no tiene nada que ver con la jornada de los ITS, pero yo al principio en la entrada he provocado un poco ya esto, ¿no? Es decir, yo creo que como sociedad tenemos que tener un planteamiento de autogobernarnos en el sentido de decir, oye, queremos estar aquí, igual queremos estar arriba, igual queremos estar abajo, pero ser conscientes de a dónde vamos, porque ahí lo hemos decidido. A mí no me gustaría, no me gusta tener la sensación de que es el mercado el que me gobierna a mí. Entonces, yo creo que al respecto de esto, una reflexión de sociedad tenemos que hacer. ¿Dónde queremos estar? Hay ejemplos por ahí arriba, que son los tópicos, ¿no? Estados Unidos, pues tiene una concepción, bueno, de cómo construyen las ciudades y un poco la mentalidad que tienen, etcétera, etcétera, que ya se ve, pues están en 800 vehículos por cada mil habitantes. Vas a una Italia que tiene una renta inferior a la de la Comunidad Autónoma del País Vasco y andan en 700. Y tienes ahí, pues varios componentes. Aquí estamos hablando de vehículos, aquí hay motos. Y tienes en Italia, pues un amor a, bueno, tiene una tradición muy fuerte con respecto a la mecánica, les gusta el tema del vehículo, es un tema cultural y en Italia se añade al tema de la renta, se añade el tema cultural hacia el uso del vehículo, ¿no? Bueno, se ve, por ejemplo, también los países estos escandinavos, pues Dinamarca, Suecia, Finlandia, por ahí también, que parece que desacoplan el ratio de vehículos por cada mil habitantes de la renta. Estocolmo es una ciudad referente en el sentido de que activamente limita el uso del vehículo y están donde están, el resultado es lo que hay, hay. Bueno, pues yo simplemente digo que alrededor de esto, yo no digo dónde hay que estar, lo que digo es que nosotros tenemos que decir dónde queremos estar, no el mercado. Una que a mí me parece significativa, porque denota también a qué estamos jugando. Esto es el gravamen por cada mil litros de gasolina. El gravamen, lo que en impuestos saca el Estado por cada mil litros de gasolina. Igual alguien que me viene de empresas del transporte me empieza a mirar mal cuando saco estas cosas. Pero, bueno, España está jugando en la liga de Grecia, Bulgaria, Lituania y Letonia, Polonia. En esa liga estamos jugando a efectos de gravamen sobre las gasolinas. Aquí hay que andar con cuidado, no se puede poner el gravamen donde tú quieras. Si tocas una cosa, dañas otra. La competitividad del transporte de mercancías la podemos fastidiar tocando estas cosas. Pero si no tocamos estas cosas, estamos impulsando el uso del vehículo privado. Entonces, algunas consideraciones hay que hacer al respecto. Aquí empezamos ya a bajar al tema del transporte público pasajeros y me voy acercando poco a poco al tema del ticketing y del tema de las ITS o la relación que a mí más me está llamando la atención o interesando alrededor de las ITS y el transporte público. Bueno, reparto modal. 2003, 2007, 2011. Ha caído algunos puntos el reparto modal del uso del transporte público. Que yo creo que va asociado, y eso lo voy a ir explicando ahora, va asociado al éxito del vehículo privado. Tenemos estudios de movilidad que nos dicen cuánto se mueve la gente. Hay diferentes comportamientos, incluso en el País Vasco, diferentes formas de comportarse en función de la población. Bilbao tiene más desplazamiento en transporte público que otras ciudades. Tendrá mucho que ver la configuración de, bueno, densidad y cómo se configura la ciudad, pero también la infraestructura metro y todo lo que hay de ferroviario, en fin, densidad de servicios públicos para el transporte público, pues tendrá alguna explicación de la alta densidad de desplazamiento en transporte público. Sobre esto es bueno también darle una buena pensada. O sea, realmente, cómo inducimos el desplazamiento del vehículo privado al transporte público de una forma… Vale, voy bajando un poquito ya en detalle al tema del transporte público y qué es lo que se está viendo. Estos son… He segmentado entre urbano e interurbano o, de alguna forma, aquello que se está viendo fuera de lo que son las capitales. Línea de tendencia ascendente en el urbano. Estoy sumando metro, tranvía, autobús urbano y la resultante país es la que estamos viendo. De 120 millones de desplazamientos pasamos a 160 millones de desplazamientos. Aquí tengo una pequeña trampa. Ha habido una transferencia Renfe Metro que no la tengo totalmente segmentada en el sentido de ver qué es urbano y ver qué es no urbano. Pero, bueno, yo diría que de fondo algo de esto se puede estar viendo, que en urbano estamos teniendo relativamente éxito y en interurbano no, por lo que vamos a ver luego. Estas son las sumatorias de Renfe Eusco Tren, Renfe Métrica y Bus Interurbano los últimos años, del 2000 al 2012. Y hemos pasado de 110 a 80 y poco. Entonces, yo diría que esta gráfica ya me está diciendo cosas sobre comportamientos. O sea, yo diría que en las capitales se está avanzando y probablemente la política que hemos tenido de poner más capacidad en carreteras ha sido un éxito desde el punto de vista que ha posibilitado que la gente use las carreteras y se sienta confortable con ello. Vamos a ir viendo un poco qué hemos invertido en carreteras. Bueno, el reparto entre total autobuses y ferroviario en este país. En ferroviario estoy metiendo todo, Renfe, metros, tranvías y en autobuses tanto urbano como interurbano. Básicamente, en autobús lo que se gana en urbano se pierde en interurbano y compensan. Y en ferroviario, bueno, había un, diría, un éxito del metro de traer gente al sistema. Luego ha cantado mucho el descenso a partir de la crisis. O sea, se ha bajado en movilidad con la crisis. Esta es la que más me machaca de todas. El conjunto del transporte público de este país es una línea recta, plana, desde el año 2001 hasta el año 2013. Y la movilidad ha subido muchísimo. Y ya os digo yo, lo que se ha aumentado, la inversión en transporte público, los últimos 13 años en este país. Yo más o menos estoy haciendo mis cálculos. Es un número grosso modo, muy burdo, que habría que pulir. Pero el incremento de subvención al transporte público en operativo, yo diría que en promedio anda cercano al 4%. Cada año estamos metiendo un 4% más de dinero de subvención al operativo del transporte público para mover la misma gente. Y aquí, alguna reflexión, hay que ir haciendo al respecto. O sea, si hacemos un tratamiento desacoplado del vehículo privado, del transporte público, cuidado. Porque los ratios de eficiencia no van. Estamos yendo a peor en el sentido de la eficiencia. O sea, si metemos un 4% más de operación, mantenemos la misma gente. Y encima no estamos subiendo vía tarificación más que un 1% o un 2%, cada año estamos perdiendo un 2% de cobertura. Y eso lo vamos acumulando. O sea, que alguna reflexión al respecto hay que hacer. El gasto en carreteras en este país los últimos 13 años. Bueno, aquí la burbuja también ha ayudado a tener más recaudación. Se invertía en carreteras, en carreteras nuevas. Y luego se ha ido aumentando también el gasto en mantenimiento. Ya se ve, la línea roja de abajo es mantenimiento. La línea azul son carreteras nuevas y la verde el conjunto. Pues pico en el 2008-2009 y la crisis empieza a afectar en presupuestos y hay una caída de la inversión en carreteras. Pero yo diría que en promedio nos estamos dejando de orden de 300-350 kilos en carreteras. Conjunto de la comunidad alzaltona del País Vasco. Bueno, me veto un poco en flujos de carretera para ver esto que estoy diciendo del éxito del vehículo privado. Estas son guipuzcuanas. He cogido un punto concreto de la AP1, de la AP8 y de la Nacional. Un punto concreto. Y me he ido mirando los estudios de movilidad de la Diputación. Y más o menos me sale esta gráfica. En 1980, por la autopista que va a Bilbao, hemos pasado de 5.000 a 25.000 y yo diría que podemos decir que también con un aspecto de línea con pendiente constante. La Nacional 1, paralela. Ahora aparece un nuevo elemento, AP1, que va a modificar un poquito los flujos internos de Guipuzcua. Pero, bueno, yo creo que la foto esta todos la entendemos. Y digo abajo, cada año un incremento de 660 coches día en la A8. Si esto dividimos por, no sé, por decir algo, pues 10 horas de máximo esto, bueno, pues cada hora tendríamos 50 o 60 coches de más. Cada minuto tenemos un coche de más. Eso es lo que vamos sumando año a año. En Vizcaya, aquí hay, bueno, he cambiado la escala, pero yo diría que mismo panorama. Hasta el año 2008, incremento de tráfico de coches, caída, crisis, incrementos para arriba a partir del 2014. Si monto la de vehículos con la de emisiones de petróleo, concuerda. O sea, lo que estamos viendo en consumos de toneladas de petróleo concuerda con lo que estamos viendo de flujos de tráfico. He montado cosas que son el conjunto de petróleo, derivados del petróleo del País Vasco, con la gráfica de movilidad en Vizcaya y vienen a concordar. O sea, básicamente que es acción-reacción. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Sí, se ha incrementado en un 20% las carreteras de alta capacidad en 13 años. Pasamos de 500 kilómetros de carreteras de alta capacidad a 600 kilómetros de carreteras de alta capacidad. Y ya empiezo aquí un poco con el, no cachondeo, pero un poco, quiero provocar un poquito de forma, bueno, alegre, ¿no? No, el debate, ¿no? Digo, motorways against transport public. And the winner is, pues aquí al Oscar, ¿a quién se lo vamos a dar? Pues yo creo que the winner is the motorway, en nuestro caso, claramente. Bueno, y ahora esta, para mí es interesante porque he cogido el año 2000 como año referencia. Les asigno valor 100 a lo que cojo de movilidad en vehículo privado y un valor 100 de referencia a lo que cojo de viajes de transporte público. Y veo un poco cómo afecta, o sea, el incremento de la bonanza económica, cómo afecta a los dos sistemas, tanto el transporte privado como el transporte público. Y lo que veo es, en ambos casos hay incremento, pero la pauta es la siguiente. El incremento del vehículo privado es 2,5 veces mayor que el incremento del transporte público. Por cada incremento de un 10% de transporte público, tenemos un incremento del 25% de transporte privado. Esta es la pauta. Cuando hay crecimiento económico, para arriba los dos, pero uno 2,5 veces más rápido. Cuando hay decremento económico, la inversa. Hay países que esto no es así, que la línea roja está por encima de la azul. Hay países. Vale, y ya empezamos ya con la patronal de los coches. Y lo que ellos, desde el punto de vista de venta market, o sea, desde un punto de vista comercial, cómo trabajan un poco los países, cómo los ven ellos. Vamos a entender un poquito desde el punto de vista del automóvil, qué es lo que nos están, cómo nos encasilla. Entonces, Europa la tienen segmentada en tres grupos. Países económicamente, iba a decir pobres, pero bueno, limitados, y países con cierta renta. Y dentro de los países con renta, segmentan en unos países donde hay una cultura para limitar el uso del vehículo privado y países donde no hay tal cultura. Y entonces, en función de dónde agrupan los países, pues se ve que luego tienen un ratio de venta por cada mil habitantes al año diferente. Entonces, en el grupo G1, son países que manejan cash, pero que de alguna forma no limitan o no son agresivos contra la venta de los vehículos. Probablemente porque tienen industrias propias de vehículos y, de alguna forma, pues prima el interés nacional, probablemente porque son un lobby potente y porque es un tractor claro de la economía, ¿no? Pero bueno, tenemos un Alemania, un Reino Unido, un Francia, un Italia, que son países tradicionalmente con industria propia del automóvil. En el grupo G2, pues tenemos Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, pues gente que igual tiene otra vocación con respecto al tema del automóvil. Bueno, y la gente, España anda por ahí con 25, 30, un punto ahí intermedio, ¿no? Vale. Dice el G1, países centroeuropeos y anglosajones, mercados que combinan alta renta per cápita con elevados volúmenes de demanda anual. Y países G2, países nórdicos, con cifras macroeconómicas muy positivas, pero con mercados tradicionalmente menores por motivos fiscales y culturales. Fiscales y culturales. Bueno, pues yo diría que no podemos ser fatalistas al pensar que el mercado impone sus reglas. Diría, se puede, desde el punto de vista de la gobernanza política, decidir dónde se quiere estar. Y yo no digo que haya que estar ni que en G1 ni que en G2. Yo lo que digo es que tenemos que ser nosotros los que gobernemos la decisión. Es lo que estoy diciendo. Tenemos que reflexionar sobre dónde queremos estar. Y una vez que tomemos una decisión de dónde queremos estar, tenemos que ser coherentes. ¿Qué quiero decir? Que si decidimos G1, igual todo lo que estemos invirtiendo en transporte público, lo estamos haciendo de manera equivocada. Y si decidimos estar en G2, igual tenemos que invertir en transporte público más todavía. Entonces, yo creo que esa reflexión hay que hacerla. Lo que no puede ser es que apostemos a G1 y apostemos a invertir las puertas en transporte público, porque lo que vamos a ver es una caída de los ratios de cobertura y cada vez unos ratios más complicados de gestionar, más gráficas de evolución. Pues ya se ve que todo picando para arriba. Y bueno, de eso de que se ven escenarios de saturación y tal, pues yo creo que todavía estamos aquí muy lejos de esos escenarios de saturación. O sea, según vayamos aumentando renta, vamos a ir picando para arriba. Y a mí otra gráfica que no me ha dado tiempo a meterla aquí es una de Alemania, en la que se ve la trayectoria del promedio de kilómetros recorridos por un alemán de 1980 a 2014, creo que era. Y bueno, pues en 1980 andaba en, creo que eran 15 kilómetros al día, y ahora está en 44, 45 kilómetros al día. O sea, según vamos mutando como estructura de sociedad, los kilómetros al día que vamos a ir haciendo van a ir aumentando. Es verdad que la forma de la gráfica esta alemana tiene una tendencia ya a ir tumbándose. O sea, tiene pinta de que a partir de ciertos kilómetros la gente se satura. O sea, te pide el cuerpo no andar tanto. O sea, pues tomas ya decisiones meditadas de no viajar tanto, ¿no? Bueno, la UITP, la Unión Internacional del Transporte Público, nos dice que si el business sigue as usual, tenemos un escenario de emisiones de más 50% 2030. Esta es la foto, ¿eh? Vale, voy a ir acelerando un poquito porque ya empiezo ya a verle a Fernando un poco inquieto. Bueno, incremento parque de vehículos, saturación carreteras, emisiones increchendo, inversiones nuevas carreteras, transporte público interurbano perdiendo cuota, mayores costes de subvención transporte público, tentación de aumentar inversiones en transporte público interurbano para revertir caída. Tacata, tacata, tacata. Vamos a estar dando vueltas al loop. Y lo que digo ahí abajo, atacamos al origen de la dinámica. Bueno, y ahora ya paso ya un poquito a lo que tiene más relación con las ITS en la jornada de hoy y un poquito algo que me está inquietando alrededor de cómo interactuamos las ITS con el transporte público, ¿no? Y algo muy concreto que está relacionado con las Smart Cards, ¿no? Vale, ¿qué es lo que estoy viendo por ahí, no? Bueno, gente que tiene mucha ambición y que nos está diciendo cosas de estas que se están viendo por el mundo, ¿no? Ambición en el sentido de, pues bueno, aplicar la tecnología a todas estas cosas y ver cómo la ponemos al servicio de las personas, ¿no? Vale, pues ya vemos. Interoperabilidad, una elipse donde está el transporte público y aparece región, ciudad y largas distancias. Vale, nosotros yo creo que como país estamos trabajando esto, ¿no? O sea, estamos metiéndonos interoperabilidad para unir la larga distancia, las cities, las ciudades y las regiones. Pero claro, en un eje perpendicular nos meten unas borobillas, unos circulitos, donde dicen parking, rent a bike, car sharing, bueno, de esto también ya estamos hablando, ¿no? Estas cositas. Pero claro, luego también te meten swimming pool, library, ¿eh? Y luego travel facilities, access, banks, loyalty. Bueno, pues alguna pensadita le tenemos que dar, porque yo creo que también nos puede estar pasando, y luego sobre esto voy a dar caña, de que estamos a lo nuestro. Igual tenemos que abrir un poquito la visión de juego. Es decir, creo que estamos muy centrados en el transporte público, igual tenemos que pensar un poquito qué es lo que nos está pidiendo la gente desde el punto de vista de hacerle la vida más fácil. Voy para adelante. Bueno, aquí, esta también yo creo que es de, la he sacado de la UTP, y he querido intentar un poquito de entender por qué la gente está comprando, usando coches, y cuáles son aquellas cosas que motivan a usar el coche, ¿no? Bueno, y también ves esquemas de estos, estos los hacen en, este está hecho en Suecia. Dice, bueno, hablando de la carretera, ¿no? Dice, estandarización señales. O sea, tú, y esto manejamos en gobierno asco, o sea, nos dedicamos a sentar pautas para que cuando vaya usted por una carretera no se pierda, en el sentido de que identifique de una manera rápida por dónde se mueve, porque de alguna forma esas referencias de tráfico son constantes allá por donde usted se mueva. No te voy cambiando las referencias visuales cada 30 o 40 kilómetros para no generarte inquietud. No. Estandarización señales. Compra gasolina con tarjeta, banco. Tú ya sabes que vas con la CAR, la visa, y compras everywhere, lo cual no te genera ansiedad. No hay variaciones del ticketing, digamos. O sea, tú ya sabes cómo te vas a interrelacionar un poquito con el sistema. Tienes crédito con la del banco. Fácil. Bueno, eso es lo que dicen los suecos. Del transporte público, como en el sentido de por qué no está teniendo igual el éxito que tiene el coche, dice diferentes tarifas, diferentes tickets, diferentes formas de comprar los tickets, cash or no cash, ticket equivocado, frente a lo fácil del otro, lo complicado aquí. Estoy viendo, por ejemplo, tendencias en Inglaterra, en Alemania, de los operadores delegar todo lo que es ticketing en un gestor. Y este gestor, de alguna forma, presta un servicio a todos los operadores. Pero, claro, ya no estamos hablando a nivel regional. Estamos hablando ya de manchitas azules por todo el país. Y, en Alemania, hay gente que dice la Verbanddeutscher Berksunternehmen. Pues la empresa alemana, ya se me escapa lo de Verband, pero bueno, dice de 35 smart cards a una smart card. De la complejidad de estructuras tarifarias a la simplicidad de las mismas. Bueno, pues yo estando en un congreso de, bueno, unas charlas que vieron en ITS Madrid, pues hablaban de una de una tarjeta nacional y cosas de esas. Y, bueno, me generó inquietud. Y he visto que se está moviendo. Pues tenemos algo de esto en Holanda, tenemos algo de esto en Alemania, tenemos algo de esto en Inglaterra. Esto es ITSCO, UK, y las banderitas es por dónde anda este señor. Entonces, tiene pinta de que esto es tendencia de fondo. Señores, aquí hay una tendencia de fondo a querer estandarizar, armonizar, homogenizar, simplificar la vida al usuario. Y, cuando hace 150 años, pues una persona cogía un medio de transporte, uno, y no interactuaba con otros, pues, siglo y medio después, la persona lo que está es interaccionando continuamente con diferentes modos de transporte y más cosas que hay alrededor. Entonces, yo creo que han cambiado radicalmente los escenarios y alguna pensada le tenemos que dar a esto. Bueno, esta es la foto de País. Tenemos tres sistemas tarifarios, dos sistemas gestores, tres tarjetas. Y yo la pregunta que lanzo es qué queremos. Se ha trabajado en interoperabilidad, estamos trabajando en, de alguna forma, sistemas tarifarios más fácilmente entendibles por parte del usuario. Yo creo que hay trabajo, hay recorrido y tenemos que seguir trabajando al respecto. Esta es una cartera que le he robado a alguien y lo que sale de ella. Y ya estoy acercándome al sermón final. Bueno, pues tenemos Lagunaro, Sakidecha, EuscoTren, Tarjeta Ciudadana, Grupo Sade, Sade es cine, el DNI, esto, la visa, no sé qué, tal, vale, y digo, 14 tarjetas, tengo otras 10 en otra cartera que tengo en casa, si la pierdo, robo, ansiedad, pánico, mi dinero, gestión, renovación, tarjetas, ala, vete pensando, 14, vete a renovar. Y lo que es peor, a mí, lo que más jangea mi mujer, o sea, eso es lo que me genera una ansiedad de... Bueno, y además, seis chips, o sea, y aquí es un poquito donde os doy caña a los ITS, o sea, sí, tecnología, sí, pero no si estés haciendo la vida más simple o más compleja, ¿eh? Pues claro, seis chips ya llevo encima. Igual debería ir solo uno. Vale, ahora me he metido con el sermón final porque, claro, aquí abajo a la izquierda no habéis visto, pero está el Papa Bergoglio Francisco, montado en el metro de Buenos Aires y me mira fijamente a la cara, Marco. Claro, yo soy una oveja negra, yo ando muchísimo en coche y el Papa Francisco me mira a los ojos y me dice, Marco. Y luego ha puesto, en paralelo he puesto a mis dos niñas, ya están más crecidas, pero he puesto a mis dos niñas y Marco me dice, no por mí, me dice por ellas. Y ahora vengo un poco con el sermón, ¿no? Yo soy un poco masoquista y me estoy leyendo una cosa que se llama Laudato Si, una encíclica, ¿no? En italiano. Entonces dice, la nuestra casa comune, no sé si somos conscientes de que el tema este de las emisiones no nos afecta solo a nosotros, afecta a todo el mundo y quien paga el pato, aparte de nosotros, son los pobres del mundo, que son los primeros afectados por el tema de emisiones, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El Papa Francisco no está diciendo, cuidado por ahí, que vuestros aparentes derechos de movilidad afectan a otros derechos de otras gentes que por las circunstancias sociales no se pueden defender. Y para mí esto es un tema serio que deberíamos darle alguna pensada seria. Bueno, luego he puesto las fotos de mis dos niñas porque probablemente mis hábitos de movilidad hoy afectan a los derechos de mis niñas en el futuro. Entonces, en ese sentido, creo que tiene... Y luego, otra frase que lanza también Bergoglio, dice, ascoltate le grida del pueblo. Esto traducido en el italiano dice, escuchen ustedes la voz de las personas. Y yo creo que este es nuestro problema. Y yo, el primero, como político, nos obcecamos en direccionar nuestros mensajes a las personas en vez de que las personas nos manden los mensajes a nosotros. Yo digo que en eso tenemos que ser más humildes y, de alguna forma, escuchar. Hablo por ahí hacia una ética de la movilidad. Por último, aprovecho por meter una foto en mi pueblo y promocionarla un poco, pero vengo a decir esto. Somos mucha gente queriendo gestionar a la gente. o sea, si quiero decir que somos muchos ámbitos queriendo hacer gestión de lo relacionado en este caso con el transporte hacia la gente y yo creo que deberíamos simplificar esto. Yo creo que la gente lo que nos está pidiendo es una simplificación de esto. A ojo he puesto un par de esquemitas de todos hablándole a la gente o nosotros escuchando a la gente. Y ya para cerrar el sermón este pues digo que para mí tendríamos que aplicarnos un poquito más los machos en el sentido de escuchar a la gente. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos